¿Sabías que, a pesar de que Daryl Dixon es uno de los personajes favoritos de los fans de The Walking Dead, nunca existió en los cómics ni en la planeación de la serie? El actor Norman Reedus leyó el guión del episodio piloto de la serie y como quería ser parte de ella a toda costa, pidió una audición, y los productores le pidieron que leyera las líneas de Meryl Dixon a pesar de que Michael Rooker ya había sido contratado. Reedus impresionó tanto con su audición que el showrunner Frank Darabont creó el papel de Daryl solo para él.